Oscar Wilde, el genio irlandés que escribió obras como El retrato de Dorian Gray y El fantasma de Canterville, se catapultó como un clásico por su literatura estética pero transgresor. Reconocido por su gran ingenio en la literatura, poesía y dramaturgia, Wilde llegó hasta nuestros días influenciando autores como James Joyce, Samuel Beckett y Jorge Luis Borges. Su éxito como escritor se vio opacado al ser acusado de sodomía por el padre de su amante, el cual tenía 20 años menos que Wilde. Al perder el juicio, fue encarcelado y es ahí donde escribió The Profundis, carta que retrata el amor censurado por la tiránica moral de la época victoriana, que sería publicada varios años después de su muerte. Wilde rinde culto a la belleza en sus obras, siendo parte de la corriente del esteticismo, sin embargo, frecuentemente envuelve a sus personajes en escenarios que los llevan a hacer contacto con el sufrimiento de lo mundano. El destino de Wilde fue similar al de sus personajes emblemáticos, cuando al salir de la prisión encaró a la soledad, a la pobreza y el anonimato total hasta su muerte en Francia en 1900, con tan solo 46 años. Con información de Diana Pérez, Notimex.